¡Muchísimas gracias amigos! Y hoy como todos los días vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Esta vez nos preguntan nuestros amigos del Gran Show. ¡Bienvenida Milet Figueroa! ¡Adelante! Hola doctor, quería hacer una pregunta. Quería saber si el estrés genera dolor de espalda. El estrés afecta directamente a los músculos del cuerpo. Se tensionan, se agarrotan los músculos. Y como los músculos están pegados a los huesos, los huesos pueden tener por ahí cierta malposición, cierta malformación por la típica contractura muscular. Es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina. ¿De acuerdo? ¡Vamos a ver! Quique Suero, ¡adelante! Doctor Tomás Borda, una pregunta. ¿La incontinencia urinaria tiene cura? La incontinencia urinaria es una afección frecuente que tiene relación sobre todo en mujeres con respecto a la multiparidad. Pero tiene cura. Y hay desde ejercicios que permiten fortalecer esos músculos hasta una cura quirúrgica que implica rectificar esos músculos descendidos o los ángulos que ellos tienen y permiten una mejor continencia. Sí tiene cura. Muy bien. ¡Piore la callo! ¡Adelante! Buenos días, doctor. Quería preguntarle qué síntomas produce el cáncer ocular. Cambios en la apariencia del ojo. Eso sí es súper importante. Y la presencia de alguna manchita o lunar que antes no estaba. Es absolutamente imprescindible acudir a un médico especialista. Incluso hay especialistas en oncología ocular. ¿De acuerdo? Pero cualquier cosa que llame la atención con respecto al ojo, a la forma del ojo, a la forma de mirar, ya podría ser un signo inespecífico de muchas enfermedades, pero también del cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Nos vamos a nuestro WhatsApp! No se olvide, señora, de seguir comunicándose con nosotros. Queremos agradecer por la gran cantidad de mensajes que tenemos. 994173543 es nuestro número. Usted puede consultarnos. Adelante con la llamada, por favor. ¡Aló! ¡Aló! ¡Señora Ana! Bueno, sí, doctor. Buenos días. Gracias por contestar mi pregunta que le voy a hacer, doctor. ¿Qué alegría me va a poder contestar con usted? ¡Muchas gracias! Me hacía esta pregunta, porque el otro día vi en el programa un adormecimiento que tengo en la punta y en el dedo de los pies. Primero comencé en la pierna derecha y ahora en la izquierda, y de ahí se me han pasado las manos. Entonces yo no sabría cómo, a dónde ir, no sabía cómo sacarlo. Decían que me hice el programa. A justo en el cabo, doctor, quisiera que me dé una respuesta, a ver dónde voy, qué es lo que tengo. Porque cuando me hinco, me hinco y me duele, usted no sabe cómo es. Señora, le agradezco muchísimo por su consulta y además muchas gracias por vernos en el programa. Eso quiere decir que nuestro mensaje está llegando. Porque la idea es justamente esa. Si usted ha descrito hormigueo en las puntas de los dedos del pie, incluso que ahora también lo siente en la mano, yo tendría que preguntarle, ¿usted tiene algún antecedente familiar de diabetes en la familia, por ejemplo? Ahorita, doctor, a mí me han detectado ahora medio año diabetes. Yo soy hipertirolea y ahora sería complicado con la diabetes. De acuerdo, señora. Yo le recomendaría hacer dos cositas. Primero, me parece que al diagnosticar su diabetes quiere decir que ya ha ido a un médico endocrinólogo y está probablemente en tratamiento, ya sea por restricción de alimentos o de repente tomando algún hipoglicemia anteoral. Revísese todos los días los pies para evitar que usted tenga por ahí alguna heridita que pueda complicarse con el caso de la diabetes. De la mano, su endocrinólogo con un neurólogo van a determinar efectivamente si usted necesita tratamiento extra, como por ejemplo complejo B o vitaminas específicas para mejorar esa conducción nerviosa que le está molestando. Le agradezco mucho por su pregunta y por tenernos siempre en su atención. Muy amable, gracias. Gracias, doctor, gracias. Amigos, hoy 27 de mayo se lleva a cabo la sexta colecta pública magia para los niños con cáncer. Su único objetivo es la recaudación de fondos para evitar que niños que sufren esta enfermedad queden sin tratamiento. Señores, no hay mejor obra que esto que podemos hacer nosotros. Donando alguito, lo que sea, va a ser suficiente e incluso usted se va a sentir mucho mejor. El cáncer se cura y juntos podemos hacer magia. Hoy, ahora, en este instante, aparece el nombre de la ganadora de la pregunta del día. ¡Felicidades! Usted ha ganado un kit de Doctor TV. Siempre estar atento al programa. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Chao, señor! ¡Pídese! ¡Adiós! ¡Que le vaya muy bien! ¡Pídese! ¡Sermiso! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Pídese! ¡Señora! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Eso! ¡Así! ¡Muy amable! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao! ¡Chao, señor! ¡Muy amable! ¡Gracias!